Hola que tal amigos, como están? Les saluda Miguel Ángel y en esta ocasión pues quiero que me permitan nuevamente pues primero agradecerles a todos quienes han hecho caso y hacen caso y son parte de esta precaución, de este cuidado cuídate tú y nos cuidamos entre todos para salvar más vidas así que un agradecimiento grande y que nos permitan pues a través de nuestro arte seguir compartiendo nuestra música, nuestra nueva, nueva, nueva música para todos ustedes gracias a la invitación de Pato Guerra pues esperamos que sea el agrado de todos ustedes esta bonita canción dedicada para ustedes, un abrazo que triste es mirarte sin poder abrazarte cuando no estoy cerca de ti yo sueño mi vida que para esta herida tu llegues prontito a mi pero nadie va a entender lo nuestro por esta distancia entre tú y yo muñequita de mi vida eres tú mi gran amor pero tarde te he encontrado no, no, no y perderte es mi temor muñequita de mi vida si comprendes mi dolor hoy te pido que me abraces hoy te pido que me beses y me llenes de calor no no, no Miguel Ángel la gente no sabe que cuando estamos juntos felices somos corazón que existe un mundo que existe un mundo en lo más profundo donde vive nuestro amor pero nadie va a entender lo nuestro por esta distancia entre tú y yo yo me no se quotidien muñequita de mi vida eres tú mi gran amor pero tarde te he encontrado yo me repito que no Muriquita de mi vida Si me dieras mi dolor Hoy te pido que me abraces Hoy te pido que me beses Y me llenes de calor ¡Qué inspiración! ¡Pastoguerra Junior! No te olvides Estoy aquí en tu casa Gozalo mi hermanito ¡Roma Alejandro! ¡Vaya! Pero qué sabor ¡Qué inspiración! ¡Pastoguerra Junior! No te olvides Estoy aquí en tu casa Gozalo mi hermanito ¡Roma Alejandro! ¡Vaya! ¡Pero qué sabor!